Señor presidente, se menciona que Miguel Ángel Yúnez Linares no puede ingresar a Estados Unidos porque es investigado por las autoridades de aquel país. Actualmente, él busca el Senado como suplente de su hijo en Veracruz. Su otro hijo es candidato a la diputación local por la vía plurinominal. Sería importante saber si es verdad que existen investigaciones abiertas en contra del exgobernador de Veracruz, que también fue director del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, con Felipe Calderón Hinojosa. Señor, ¿su punto de vista? Pues no sabemos si hay investigación. Una vez aquí nos preguntaron y se pidió que la fiscalía informara, es lo único que podemos hacer, no podemos meternos a más, pero la fiscalía sí podría.